Chao Oiga mono Eo No, ni una maleta Me puta Ah, chupota madre ¿Qué? Eo Ah, chupota madre ¡Señor! ¿Dónde hay maleta, Peres? Estoy ahí Aló, aló, aló ¿Mono? Sí ¡Señor! ¿Qué? Dios Que hay una maleta ¡Ya voy! Creo que estoy perdido, ya la encontré Oiga, ¿el mono está acá? Sí No sé, buen Salió el Discord Sí Aló, los escucho Yo escuché a alguien salirse del Discord Yo no sé ¿Será que se le atrabó? En realidad Queremos ver si se mete otra vez Aló, 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 aló Al pario Al pario Ay, que se hizo muy mal Ay, que se hizo muy mal Al pario Al pario Al pario Al pario Al pario